La vicepresidente Francia Márquez se ha gastado más de 5 mil millones de pesos en el uso, a mi juicio indebido, del helicóptero o helicópteros y aeronaves de la Fuerza Pública. Senadora María Fernanda Cabal, intervención en plenaria, Senado de la República. Está muy generosa la propuesta, pero resulta que la vicepresidente Francia Márquez se ha gastado más de 5 mil millones en el uso, a mi juicio indebido, del helicóptero o de los helicópteros y de aeronaves de la Fuerza Pública, más el viaje a África. Este gobierno está lleno de dinero, tiene todo el dinero que le va a entrar de regalías. Entonces, si vamos a hacer este acto generoso, yo le hago una contrapropuesta. Démosle una vivienda a la familia del policía de Goyado en los pozos, en el Caguán, que no llevaba 12 años, en la Policía Nacional, que debó sus hijos menores huérfanos. Démoselo. Démoselo también a la familia del ambiente del CTI y de los policías asesinados durante la toma guerrillera financiada por el narcotráfico que ustedes llamaron estallido social o paro nacional. Suena muy bonito, pero aquí no podemos generar más desequilibrios. Esos niños los tiene hoy bienestar familiar. Yo quiero saber si esos niños van a volver al seno de su hogar, o ese hogar es disfuncional, o qué va a pasar con ellos. Porque la idea es que no se separen, que si los van a adoptar los adultos juntos. Adiós.